Solicito buen señor su blanca bendición Para echarle harina a la negra situación Con agua bendita hágame agua de limón Nuestra tubería hace tiempo se secó Si le llego a su altar sin desayunar Antes de comulgar ya me quieren ella Solicito gran patrón me mande por favor Un ángel de la guarda parado y rendidor El que yo tenía ya de plano se marchó Me dejó sus alas para un caldo con arroz Si le llego a comprar pollo para cenar Antes de completar quiere echarse a volar Siempre me acuerdo de aquel fino restaurante Toda mi familia le llegaba en navidad Y ahí desde afuera nos poníamos a mirar Todos los gatillos que se iban sirviendo Hasta que nos iban a pasear Solicito gran señor su blanca bendición Solicito gran señor su blanca bendición Solicito gran señor su blanca bendición Un excomunión Un excomunión El jamón me ha dado mucha tentación Aunque sea endiablado Aunque sea pecador Por algo carga el diablo Un enorme tenedor Si le llego a comprar Un pescado mortal Antes de repinar Me voy a condenar Me voy a condenar Siempre me acuerdo de aquel fino restaurante Toda mi familia le llegaba en navidad Y allí desde afuera nos poníamos a mirar Todos los gatillos que se iban sirviendo Hasta que nos iban a pasear Solicito gran señor su blanca bendición Un excomunión El jamón me ha dado mucha tentación Aunque sea endiablado Aunque sea pecador Por algo carga el diablo Un enorme tenedor Si le llego a comprar Un pescado mortal Antes de repinar Me voy a condenar 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 Gracias.